Tu personaje se enfrenta a Frank, que es el de Dwayne Johnson. ¿Cómo es enfrentarse a la roca? Bueno, cuando tienes una armadura espectacular como la que tengo yo y tienes un montón de serpientes hiperpoderosas y tienes toda la magia de la selva, bueno, se puede, pues. Se puede, porque hay allí una equidad de fuerzas, ¿no? Pero si no, sería bastante peligroso enfrentarse a la roca, la verdad. Bueno, y ahora en este contexto que hay en toda la industria de explotar la nostalgia con remakes, reboots, tal y cual, esta película centrada en una atracción que ha sido tan mítica en Disney, ¿crees que es otra forma de explotar esa nostalgia? Además, con ese toque así como de aventuras, como recortando un poco Indiana Jones. Sí, bueno, yo creo que, bueno, desde el punto de vista personal, a mí estas grandes sagas como la que acabas de nombrar, la de Indiana Jones, de los 80, son un tipo de película que a mí me gusta mucho. Yo crecí viendo esas películas y creo que antropológicamente tenemos una necesidad de vivir aventuras. Yo creo que eso comenzó desde las cavernas cuando se hablaba alrededor del fuego, ¿entiendes? Cuando se compartían las historias, las historias de un héroe que se iba y le pasaban un pocotón de cosas y luego regresaba y contaba esa historia. Yo creo que la necesidad de sentir que podemos viajar, que nos podemos perder en la narración de aventuras, en lo que en inglés se llama el storytelling, es algo que es muy humano, es algo que necesitamos. Así no seamos nosotros quienes vivamos las aventuras de manera directa, pero las escuchamos de otros, ¿no? Escuchamos las historias del héroe que abandona el lugar de donde viene, vive una serie de situaciones arriesgadas y luego regresa en las cuentas. Es algo que está muy arraigado en nosotros como especie. Por eso creo que estas películas donde se viven grandes aventuras siempre van a tener un lugar en el gusto del público dentro del cual yo me incluyo, porque creo que es una necesidad que tenemos de poder imaginar lugares completamente distintos al lugar donde vivimos mundos y vidas completamente diferentes a las nuestras, más emocionantes, más arriesgadas. Es algo que nos atrae mucho, en particular a mí me atrae mucho. Y ya para acabar, más allá de sinopsis, ¿cómo defines tú la película? Para mí la película es como un juego de mesa, para mí la película es como un juego de mesa donde los personajes son diferentes fichas que se mueven hacia un mismo objetivo. Hay una meta, hay algo que ellos quieren lograr, algo que ellos necesitan y lo necesitan por diferentes razones y por eso se mueven. Se mueven y hay retos que deben superar y hay trampas en las que caen y los hacen retroceder varias casillas y luego se adelantan varias casillas más. Creo que la película tiene mucho de juego de mesa y eso es muy atractivo porque puedes seguir cada ficha, te puedes comprometer con una ficha diferente cada vez y eso dentro del contexto de una aventura con muchas sorpresas, con muchas vueltas disparatadas, con mucho humor. Yo estoy muy contento con la película y espero que la gente cuando la vea disfrute tanto como disfrutamos nosotros haciéndola.